Buenos días para todos, y bienvenido a esta sesión de presentes, en el que ocurre en el mundo web y con las mismas grupos digitales. En estos momentos nos encontramos en el momento de entrar a la bombón, el relanzamiento de la telecomunicidad, con el primer día, con el estado de Villagón, con el estado de Mauri. Mauri, que me da mucho más de las experiencias que se está viviendo hoy en el momento de que vamos a hablar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.